Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas Arrancamos nuestra mitad de semana que va a ser muy largo el día de hoy Porque tenemos muchos enlaces el día de hoy Una es reencontrarnos con buenos amigos Y también este día vamos a tener proyectos nuevos para todos ustedes Para que puedan compartir la música Y arrancamos como decíamos reencontrarnos con un buen amigo Tuvieron que pasar un par de años para que pudiéramos conectarnos En el marco de la celebración de salida de nueva música Que como decíamos nos da un placer volver a saber Y escuchar lo nuevo que tiene en la arboleda para nosotros Y el buen Santi, el personaje atrás de este proyecto tan hermoso Que está del otro lado de la pantalla Al cual le mando un fuerte abrazo hermano Gracias por tomarnos la videollamada Un placer saber de ti carnal Y desde Puebla, desde México Tu casa, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí contigo De estar celebrando también los 20 años Gracias Y bueno, también pues celebrando Que salió una nueva canción después de hace tanto rato Esperando, haciéndolas Y se viene un álbum Y no sé, o sea Se vienen bastantes lanzamientos en los próximos meses Unos meses de mucho trabajo Y bueno, aquí estoy Para que hablemos Bien, entonces Oye Santi, a ver, vamos por partes No este 2024 De alguna manera Quisiera pensar que Estos lanzamientos que nos ha regalado Y que le ha regalado al público Tienen que ver en el entorno a esto Al nuevo material que estás próximo a sacar O mejor dicho Al primer material oficial ¿No? Porque hay que recordarle al público Que nos ve Que bueno Desde que tuvimos la oportunidad de conversarnos Siempre han sido sencillos Sencillos de alguna manera Pero quiero pensar Que ahora sí trabajaste Sobre este concepto Que de alguna manera Habíamos dicho la vez anterior ¿No? Ya un disco completo Sí, o sea Digamos que las canciones anteriores Yo decidí sacarlas como singles Pero hacían parte como de un paquete de canciones Que conformaban un EP Finalmente yo nunca saqué el EP como con el título Por plataformas digitales Pero yo sí siento que hacía parte de un grupo de canciones Pero este nuevo lanzamiento son 12 canciones Entonces pues muchísimas más También se viene pues como con un nuevo Que un nuevo reto Que es hacer canciones en inglés Que creo que de eso podemos hablar ahorita más adelante Pero sí se siente muchísimo más robusto el proyecto Además de que pues son canciones Que son también producidas por mí Desde acá, desde la casa Moviendo los sintetizadores Encontrándoles el punto exacto Donde yo los quería dejar Que eso también pues como que Le da como un valor agregado A todo este nuevo grupo de canciones Porque permite que yo pueda ir a andar Y llegar como a algo que me deja más feliz Oye, en el marco de alguna manera De todos estos lanzamientos Y de esta parte como tú dices en inglés Que ahorita profundizamos en eso ¿Qué definió el trabajo de composición Y de producción ahora, ¿no? Creo que no se aleja mucho A lo que también ya habías entregado Porque bueno, también hablábamos Que era pandemia, ¿no? Entonces te obligó a trabajar todo desde casa, ¿no? Y no sé si eso de alguna manera Fue una punta de lanza Para este nuevo trabajo Pero retomo la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto cambió la composición Y la producción para esto nuevo? Sí, las canciones anteriores Se habían hecho antes de la pandemia Entonces fue, digamos que Durante la pandemia que se hizo el lanzamiento Y los videoclips Pero claro que la pandemia Pues tuvo mucho que ver con yo decidir Por ejemplo, que quería seguir produciendo Mis propias canciones Y darme pues como el espacio También como de aprender Como los softwares de producción Y también como explorar un poco Otros instrumentos que yo no había explorado nunca Que eran sintetizadores Los drum machine también Pues que eso es como una nueva edición Como al sonido Entonces pues claro que la pandemia Como influyó bastante Y al final de la pandemia Cuando ya se levantaron Pues todas las restricciones Yo me vine para Londres Entonces pues todo fue como a la misma vez O sea, como que este Este es como la primera vez Después de varios años En las que yo puedo Como que por fin respirar Y decir, bueno Ya, salen este otro grupo de canciones Porque digamos que la pandemia También Digamos que me cogió Como decimos en Colombia Con los calzones abajo Porque yo esperaba también Como que ese año Fuera un año Donde pudiera sacar las canciones Con tranquilidad Tocar en distintos lugares Y no pasó Y ahora pues por fin Tengo también como la oportunidad De mostrarlas Y pues de mostrarlas en otro país También es como un reto interesante Oye, entonces creo que ya me respondiste Un poco a la pregunta, ¿no? Que era la clásica de Ahora por qué en inglés Pero ahora entiendo Porque bueno En dónde estás radicando En estos momentos Y creo también Corrígeme Ya escuchando los sencillos Que también la región Influyó mucho también en el trabajo ¿No? Porque también estás En una meca interesante En el sentido De todo lo que suelta Inglaterra, Londres De alguna manera Pero también todo lo que recibe ¿No? Sí, es Es Increíble Pues como O sea, porque Es increíble Todo lo que puede influir eso Pues porque Desde 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 las limitaciones Yo creo que El arte Encuentra también como Como Pues como Mayor identidad Y Y como que Se condensa aún más Lo que uno quiere decir Y lo que necesita decir Entonces Esas limitaciones Yo creo que Ayudaron A que A que yo también Encontrara un poco más Como cuál es la voz Que yo quiero Que Pues que yo uso Con este proyecto Londres Pues es una ciudad Pues que en las películas Se ha retratado Pues como una ciudad fría Una ciudad lluviosa Una ciudad Creo que todo el mundo Tiene como en la cabeza La ciudad de Londres Es una ciudad también Increíblemente multicultural Y yo creo que También ha aportado Bastante Como A las Pues como A mi visión Como artista Pero definitivamente Todas estas canciones Tienen un toque muy triste También y romántico Que pues también Las canciones anteriores Tenían como ese toque romántico Y ese toque como Como bohemio Eh Pero estas sí tienen un toque Pues como más de Como de invierno Que pues que Es imposible Quitárselo O sea Como que Yo he intentado Escribir canciones Felices Pero me queda Supremamente complicado Eh Y digamos que Este nuevo Este nuevo video Que se llama When the light goes out Eh Que hace como Es como un juego Ahí de De palabras Pues porque es como Cuando la La luz se va Eh Que puede ser como Cuando la gente Apaga la luz Y tiene como Más espacio Y intimidad Pero también como Cuando la luz se va Y se apaga por ejemplo Una luz en una En una relación Pues como Como más metafóricamente Cuando ya No hay una relación Para explorar Entonces Eh Digamos que ahí está También ese toque triste Melancólico De las canciones Y yo también pues como También aceptando Que mis canciones Son bastante existencialistas Eh Y que está bien Cierto Y Y Y estar aquí en Londres Pues también me ha permitido Pues como decir Como sí O sea pues Como que Vengo de un país Tropical En donde les gusta La música alegre Pero también está bien Pues como Como Dejar Que uno Pues No sé Que 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 no sé Que la tristeza Hable Y ser también feliz A través de esa tristeza Que se expresa A través de las De las canciones Hay dos cosas Que te dicen hoy en día ¿No? Este No es tan malo Estar triste Y expresarlo ¿No? Y la otra Como bien dices ¿No? Este Ante la felicidad Es Es poco probable La composición ¿No? De repente te dicen Es más fácil Cuando estás triste Que cuando estás alegre Que las canciones salgan Fluyan ¿No? Es curioso Es verdad Sí Es verdad Y Bueno pues A mí La verdad A mí Como que Ahora estamos en verano Estamos cerrando el verano Y yo estoy súper contento Pues porque ya viene el otoño Que es que se caen las hojas De los árboles Y Y todo pues como que parece Como Como cambiar Y nosotros Pues por ejemplo Yo que soy de Colombia No tenemos pues como Otoño Ni invierno Siempre es como Primavera Y eso a mí Me ha parecido Increíble Pues como ver Como todo Se muere Y vuelve a renacer Entonces Sí O sea yo creo que En la tristeza Pues como Y aceptar la tristeza Me parece a mí también Como Como Una parte pues como Bonita de la vida Y Y sí Sí Las canciones Que hay varias canciones Que siguen Que son como Más introspectivas Más que tristes Y Y yo creo que El sonido de los sintetizadores También me ayudaba mucho Como a retratar Ese sonido Como frío Pero también como Como te lo digo Como analógico Y Y Y no sé Sí Como un sonido Como frío Pero también Muy cálido Desde Muy envolvente Envolvente Atmosférico Y como Más espacio Sí Como para Para uno También como Dejarse llevar Por la música Y Y Y los silencios Claro Que al final A lo mejor Yo también te diría ¿No? O sea No todo es tristeza Creo que también Hay hilo de nostalgia Dentro de las mismas canciones Dentro de los temas Y no porque la nostalgia Tenga que ser relativamente triste ¿No? Hay nostalgia Que también te recuerda Casa Personas Momentos Sucesos Y eso también De alguna manera Da un poco de Si no de alegría Algo En algún momento Esperanzador ¿No? Entonces la nostalgia También creo que se mantiene mucho En esto que estás entregando Y que al final Sigues coqueteando Y sigues jugando Con muchos géneros ¿No? Este Hay trip hop Hay new jazz O sea Creo que al final Todo esto Que tú manejas Tiene que ver eso ¿No? Ahorita lo decíamos Muy envolver Tenoféricamente Pero eso sí Dándole paso De alguna manera También a una diversidad De géneros Que ya lo venías haciendo En tu país natal Y ahora tienes que Explotarlos A la mayoría ¿No? Sí O sea Yo creo que la exploración De géneros Y por ejemplo Meterle como más elementos jazz Ha estado bastante influenciado Por Es como la escena musical De acá De Londres también Yo vivo en el sur de Londres En un barrio Pues que se llama Brixton Que es Pues como famoso Por Porque hay muchos artistas Pues Muchos músicos David Bowie Vivió acá Y hay como una escena Pues como de jazz También Muy grande Alrededor pues como De este barrio Entonces pues como que también Ir a estos conciertos Ha influenciado bastante Los músicos con los que Me he relacionado Y pues también Pues como toda la La exploración de la música Electrónica Que también aquí es bastante Potente Pues como Artistas pues muy famosos Por ejemplo como James Blake Que Que tienen una Una propuesta pues como Bastante electrónica Y bastante Pero también como Como muy de autor ¿Cierto? Donde las letras Son bien importantes También Entonces sí pues Todo eso Todo eso Influenciado Y Y la gran Diferencia es pues Que yo estoy acá Como migrante También Y eso Y eso Inevitablemente pues Como va a tener Una Una gran carga Dentro de Los temas también Que se van a tratar Dentro de las canciones Entonces pues como No sentirse Por ejemplo Perteneciente A ningún lugar Es uno de los temas Recurrentes En las canciones Como esa necesidad De estarse buscando Todo el tiempo Es otro tema Recurrente En las canciones Y Sí pues como Como la La exclusión De ese otro Que es distinto Yo creo que ese es uno De los temas también Más Más Importantes De este Nuevo álbum Que Yo esperaba lanzarlo Este año Pero Me he ido Como un poco Espacio Como tanteando Cómo van las cosas Alrededor Pues como De la escena musical Sobre todo acá Pues porque Digamos que la de Colombia Yo entiendo un poco Más o menos Cómo funciona Pero acá He ido Como tanteando A ver cómo es la cosa Y creo que me voy a tener Que extender Hasta Más o menos Hasta abril Del próximo año Pero voy a lanzar Al menos seis canciones Este año Ya llevo cuatro Y voy a lanzar Otras dos Más o menos En octubre Pero sí Es bastante emocionante Y Sí No sé Qué más Quieres preguntar Ya está Estresante ¿No? Porque de repente Te vas dando cuenta Que los tiempos No cuadran Que hay que darle Un poquito más De tiempo de vida A los temas De alguna manera Aquí en México Decimos el pinche algoritmo Que nomás no te deja Trabajar Por así decirlo Pero bueno Al final de esta parte Que estás Que estás diciendo Pues también creo que En la arboleda También tiene este Significado de pertenencia ¿No? O sea que tú Lo has estado buscando Pertenencia musicalmente Y hasta pertenencia Ahora del lugar ¿No? En donde entra también La empatía del público Que se siente de la misma manera Que tú ¿No? O sea Buscando un lugar Buscando una esencia De alguna manera Y ahora también Como migrante En ese punto Pues también buscando Un lugar ¿No? Sí Yo creo que La construcción De una audiencia Es bien complicada Pero Y ahí es donde Muchos de los proyectos Musicales Empiezan como A desparatarse Cuando ven que no Que los resultados Toman más tiempo De lo que ellos esperaban Y Y ahí es donde También uno se da En cuenta Pues como si La gente estaba Haciendo esto Como más Como por un asunto De reconocimiento Más que por Por una convicción Artística Y Y También pues es complicado Como mantener Como el balance Entre Bueno La economía Las finanzas Del proyecto También son complicadas Afortunadamente Digamos que Yo Puedo Hacer muchas cosas En todo el proyecto Entonces yo por ejemplo Hago el diseño De las carátulas ¿Cierto? Yo por ejemplo Hago los videos Entonces eso también Como que permite Como que dentro De los lanzamientos Yo tenga como unos respiros En donde me encargo De otras cosas Pero si es bastante complicado Manejar todo este tema De las expectativas Y Y Y Construir una nueva audiencia Aquí también Es complicado Pero Ahí voy Y sigo dándole Y le seguiré dando Hasta que No tenga más alientos Pero Aquí seguiré O sea Pues como que Es la vida Que elegí Y yo creo que 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 la he estado Disfrutando bastante Y ahora pues como 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 que se han abierto Nuevas puertas Aquí también Que han sido interesantes Digamos que Digamos que me he estado También como Alejando un poco Como de las redes sociales Y Y también Dejando de pelear Con los algoritmos Porque creo que No hay mucho por hacer Creo que Lo O sea He empezado Como a entender Que lo mejor Es como Construir una audiencia Pequeña Y tener por ejemplo Un newsletter En donde uno pueda Como conectarse Con estas personas Y siempre Pues como que Estas personas Que sean curiosas Y estén como Interesadas En buscar Mi música Y seguirá Y seguirá Saliendo Pero Si Es algo que Pues que Que es Que yo he decidido Aceptar Y es que No voy a pelear Con el algoritmo Y si algún día Pues me favorece Pues genial Si no Pues seguiré igual Digo Al final del día También es un proceso De ceros ¿No? Como tú lo dices Y creo que también Eso es un nuevo reto ¿No? Porque Quieras o no Allá ya tenías Este Un público Que te seguía O no ¿No? Y aquí es la Esa oportunidad Hasta de romper El mismo miedo ¿No? De si les gustará O no les gustará Aquí ya es como Borrón y cuenta nueva Que esa es como La parte interesante De todo esto Oye Santi Sin querer adelantar mucho Lo nuevo ya está arriba La gente lo tiene que disfrutar Pero bueno Al menos Como tú bien decías Para cerrar el año Dos sencillos más ¿No? Antes de que termine El 2024 Sí Se vienen dos sencillos más Uno Ya están listos Digamos que de alguna forma Cierran Esta primera parte Del álbum Que es Una parte como Más Enfocada A Al otro ¿Cierto? A yo Como me relaciono Con el otro Si lo vamos Pues como A poner Como en palabras Más 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 objetivas Eh Ya se viene El siguiente La siguiente mitad Es como más 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 experimental Más extraña Eh También Que más Te puedo adelantar O sea Las dos canciones Que vienen Una es Creo que una de las mejores Canciones que he hecho Oh Eh Le voy a hacer También un videoclip Eh Y Y la idea Es también sacar Algunas cosas Para vender acá Como por ejemplo Cassettes Eh Tengo ya Eh Organizado un concierto Para octubre acá Estoy buscando otros conciertos También pues como Para empezar a mover También He estado armando una banda Cierto Como para tocar En esos conciertos en vivo Entonces eso también Es algo interesante Es 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 extraño pues Pero Yo creo que todo este tema Pues como de 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 poder Conectar a través del internet También lo hace interesante Y es Eh Y es Es extraño pues como por ejemplo Estar contándote todo esto Y no poderte invitar Por ejemplo A un concierto Eh Pero a la misma vez Como que es parte También como de 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 esta interconectividad Esta interconectividad Entre Entre países Y Y culturas Lo que hace pues como de todo este proyecto tan interesante Eh Entonces sí Los dos que siguen Siguen en inglés Y Pero espero que Para el próximo álbum Que ya lo empiezo también a A trabajar A finales de este año Eh Hayan como Muchas más canciones Eh En inglés Y tal vez mezclar con inglés Español Como Por ejemplo Lo hace No sé si conoces Un artista Que se llama El lado negro Uh-huh Sí Eh Creo que Es 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 Esas exploraciones Que le hace También me parecen Bien interesantes En donde combina Los dos idiomas Eh Entonces vamos a ver Eso es Eso es lo que te puedo adelantar Eh De lo que Falta de este año Pues mira Hay dos cosas Uno Hay mucho trabajo Dos Graba los conciertos Y nos los mandas Para que aquí de alguna manera Vivamos la experiencia Ya habrá tiempo Para que vengas Como decíamos Y la Y la parte chida También no lo eches A saco roto Ahorita que Que hablaste de la publicación Al cassette Pues hasta un vinil Porque si lo ves En este sentido Ahorita como lo estás dividiendo Y como estás Este Planando las entregas Pues es un lado A Todo esto que ya tenemos Y el lado B ¿No? Entonces O sea Podría estar interesante También ese juego De alguna manera Si la economía da También No estoy pensando Pero incluso está dividirlo A 100 plataformas ¿No? Lado A Lado B Sin necesidad de que forme Uno completo ¿No? También Me gusta Me gusta la idea Sí Sí, sí, sí Me gusta la idea Vamos a ver Vamos a ver si sale Santi Sobre todo pues porque Como por los temas De las canciones Y como lo dividí Podría funcionar Así Claro Puede funcionar Muy bien Venga Oye Santi Pues te mando un fuerte abrazo Hermano Sabes que esta es tu casa Y que estamos al pidente del trabajo Antes de despidernos Eso sí ¿Cómo encuentran la gente En la arbolada? Para que obviamente Chequen todo el proyecto Compartan la música Chequen toda la información tuya Bueno Bueno me pueden encontrar Como en la arboleda Con doble A En Instagram En YouTube también O simplemente googlean En la Una sola palabra Arboleda Y ahí encuentran todas mis Mis redes La página web También Que en la Que ahí En esa sigo trabajando Bueno también Para octubre Voy a hacer como una Una pequeña como Como instalación virtual Ahí en la página web También he estado trabajando En eso Como con animaciones También pues como buscando Conectar con gente Que no Que pues que no tengo acá Entonces pues como Mostrarles un poco Como Como algo Distinto Distinto como el proyecto Y bueno Y en Spotify También encuentro como En la arboleda Recuerden suscribirse Para Sí Pues para hacerle un poco Para meterle el gol Al algoritmo Y no Pues muchísimas gracias A ti también Y a toda la gente Detrás de Fusil TV De verdad que Hacen la diferencia Pues como Apoyar como Estos espacios De independencia Y De música Es demasiado importante Lo repito Santi Sabes que esta es tu casa Y que estamos al frente De tu trabajo carnal Y pues ya con la salida Del disco Te comprometo Ahorita que lo estamos grabando A que ya con ese todo de arriba Repitamos ¿No? Para ya platicar De lleno De todo el disco ¿Te late? Dale De una Genial Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Un abrazo para ti también Chao Te mando un fuerte abrazo